Seguimos recorriendo esta feria, acercándoles todas las novedades que se están presentando en el marco de esta muestra internacional. Visitamos especialmente el stand de Dimatex Argentina para acercarles todos los últimos desarrollos en cuanto a la tecnología de máquinas rectilíneas y también de máquinas circulares. Dimatex Argentina, tecnología alemana de vanguardia para la industria textil. Franca, el desarrollo y la innovación de la tecnología alemana Stoll presente en esta feria internacional textil Cimatex, una de las más importantes aquí en la Argentina. Presentamos por primera vez la máquina 330 TT para tejidos deportivos. Esta vez para el futuro también un campo muy interesante para el mercado de Argentina, para la industria del calzado de hacer este tipo de producto. Se logran que el capital ya tiene la forma final del zapato. Esta forma producida tiene sus zonas especiales en el frente más reforzado, en la mitad un poco más flexible para poner el pie adentro. Atrás nuevamente también reforzado, una cosa que con otras tecnologías hasta hoy no son posibles. Una máquina que genera gran productividad, ¿de qué tiempo estamos hablando promedio que tarda en caer la capellada? Con 15 o 20 minutos una capellada depende un poco de la complejidad de la muestra. El ahorro grande es también el paso después de tejer, porque con una capellada producida de esta forma, se necesita mucho menos confección que con una producción normal de zapatos deportivos. ¿Qué interés genera este tipo de tecnología en el mercado argentino? Ya tenemos clientes aquí en Argentina que utilizan esta tecnología. Sabemos, sin embargo, que aquí hay una industria de calzado muy grande en Argentina. Y yo creo que con esta nueva tecnología se puede abrir una nueva puerta. Nuestra firma Stoll estamos presentando tres máquinas 502 HP Plus, de las cuales dos de ellas están siendo capelladas para zapatillas. Adicionalmente tenemos una máquina 933 de doble producción, tres sistemas por carro, de 90 pulgadas de frontura. Y la ya casi casi famosa ADF 32 guía hilos que está teniendo mucho éxito a nivel mundial. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes del fabricante, del empresario que se acerca aquí a la feria y específicamente a ver los últimos desarrollos de la tecnología que ustedes representan? Por lo general recibimos consultas sobre lo que es la productividad, que es justamente lo que Dimatex apunta, ya sea en maquinaria o en lo que es el tema del sistema de agujas. Inclusive lo que es productividad y baja de costos, que es lo que cualquier empresario a nivel mundial necesita. Por ejemplo, como novedad en niveles de agujas de Grossbecker, estamos presentando el modelo Light Pits Plus, que permite un ahorro importante de energía, cerca de un 20%, 25% y un ahorro en lubricación de un cerca de un 25% más. Fernando, ¿qué modelo de máquina circular están presentando en el marco de esta feria por parte de Dimatex? Nosotros representamos Mayer y el modelo que estamos presentando es una D4 2.2 X HPI. Es una máquina de doble fontura, en este caso enfocada al interlock de alta producción. El HPI es High Production Interlock. Y X hace alusión a la bancada de la máquina, que como se puede ver es una máquina de bancada gigante, que permite sacar rollos de hasta 1,25 m de diámetro. La idea de esto es poder cargar las bateas de tintura, las máquinas de teñir, con un único rollo, evitando de este modo que vos tengas que unir distintos rollos, que implica un proceso adicional, que es la costura, y la pérdida, el desperdicio que implica esa unión. Permite ganar eficiencia tanto en el tejido, porque la máquina tiene menos momentos de menos paros, y en el proceso de tintorería. Tiene 132 alimentadores en 30 pulgadas, eso es un alto nivel de producción a 34 revoluciones. Es algo alto. Entonces es algo que llama la atención, la gente ve un potencial muy grande en lo que es el volumen que logra producir esta máquina. ¿Qué tipo de empresas textiles adquieren este tipo de maquinarias? Todos los fabricantes de la circular, en especial aquellos que están integrados. El hecho del rollo grande está enfocado más a gente que tiene su propia tintorería. Es cuestión de que puede mandar de tejeduría a tintorería el rollo tal como está y cargarlo directamente en la máquina de teñir.